Yo no estoy de acuerdo en las filtraciones que no se prueban, no estoy de acuerdo con Carmes Aristegui, con andar buscando dónde está el pretito en el arroz, sólo para ella tener su programa con audiencia. Bueno, eso hasta que no se aclare, se tiene que aclarar, no tienes por qué acusar, ni tú ni nadie, hasta que no se pruebe que fue algo fuera de la ley y que fue ilegal. Hoy en día nos ha dado a la oposición en México de buscar cualquier pretexto para movilizar en las calles para entorpecer la marcha del país. Es muy triste para mí haber dado paso a la alternancia junto con una inmensa mayoría de mexicanos que hoy terminemos en estas luchas estériles, en estos conflictos entre perros y gatos. Yo no sé para qué esos diputados ganan esos sueldazos, esos senadores, esos partidos políticos que se llevan billones y billones de pesos para estar sólo poniendo piedritas en el camino.